... Esto nos indica que el vehículo de Jack en moto se complete el sector y que está en marcha la carrera Si señor, esperamos por la primera máquina Si estas decisiones eran acertadas podíamos hacer una diferencia Hay muchos cronómetros volando Tenemos algunos sectores donde tirarnos un poquito más rápido Así que está poniéndonos a trabajar Nos metemos en el minuto final esperando por la máquina en los segundos finales ¡A fondo! ¡A fondo y confé! ¡A fondo y confé! ¡A fondo y confé! ¡A fondo y confé!